Tu piel siente las exigencias del día a día. Natura Una presenta una nueva tecnología que cuida y trata tu belleza. Una tecnología de oxigenación y un blend de potentes activos naturales para que tu piel respire mejor y recupere su energía natural. Nueva base Serum Natura Una. Textura ultra fina y ultra ligera, que permite una aplicación en capas para la cobertura que deseas. Base de secado rápido y acabado en polvo. Para una piel perfecta y naturalmente radiante por 24 horas. Ideal para todos los tipos de piel. Nueva base Serum Natura Una. El placer y la comodidad de una piel perfecta, con la sensación de no usar maquillaje.